hola a todos en este vídeo vamos a ver la segunda noción del mito de la caverna de platón el ascenso al mundo de arriba y el sol con este ascenso al mundo de arriba platón representa en qué consiste realmente ese proceso completo que será el que recibirá el filósofo pero también este ascenso está subida al mundo de arriba y al sol simbolizan los grados de conocimiento que describe platón dentro de su dialéctica empezaremos por el primer punto en lo que se refiere a la educación al proceso de educación a lo largo de todo el mito en la manera de mostrar el proceso educativo recurre platón constantemente a que es un proceso realmente difícil algo bastante complejo y que hay una resistencia por parte del propio ser humano avanzar dentro de ese proceso además este proceso no es únicamente para platón un proceso en el plano no seológico o del conocimiento sino que también se trata de un proceso de un progreso de tipo moral puesto que el alma al liderarse los deseos pasiones necesidades lo que está consiguiendo también es un progreso dentro del plano moral y en el plano no seológico tiene cabida ese paso por los distintos tipos de realidad que culminan en la contemplación de las ideas y finalmente en esa idea de bien el filósofo sería la persona que culminaría este proceso educativo y que habría pasado desde ese mundo de las nieblas de las sombras dentro de la caverna al mundo de la luz de la inteligencia sería el más sabio también sería la mejor persona a nivel moral y por lo tanto la única preparada para el gobierno de la voz así que detrás de esa paideia de ese proceso educativo completo se encuentra la tesis del gobernante filósofo en cuanto a la segunda interpretación de los niveles de conocimiento ya hemos visto que la caverna simboliza el mundo sensible el mundo tal y como lo percibimos a través de los sentidos ambos tipos de conocimiento la imaginación y la creencia se sitúan dentro de la opinión odiosa los grados de conocimiento que están fuera de la caverna cuando sale al exterior primero sería el conocimiento discursivo la dianoya que tiene como referencia a los entes matemáticos que en el mito están representados como el reflejo de lo que hay en el mundo exterior posteriormente podría haber progresivamente las estrellas el cielo por la noche y luego ya contemplar los objetos y finalmente la idea de bien esto representa las ideas por lo tanto el último grado de conocimiento sería la dialéctica la inteligencia o no existe donde lo que contemplaría serían las ideas que son para platón las realidades en sí lo verdaderamente imputable eterno perfecto y por lo tanto el objetivo del máximo conocimiento nos dice además platón que el sol representa la idea de bien esta idea de bien representada por el sol platón le da tres características y a la vez funciones la primera es que lo convierte en el principio ontológico en la causa última de todo lo que existe por una parte sería el principio de todo lo real la causa de todo lo recto y lo bello que hay en la realidad en segundo lugar sería también principio el ocio lógico porque es el referente del conocimiento además lo representa con el sol precisamente para darnos esa idea de iluminar de el conocimiento es luz simboliza precisamente el poder ver el poder entender y de la misma manera que los ojos necesitan luz para poder ver los objetos físicos nuestra inteligencia nuestra alma necesitaría también esa luz que aporta la idea de bien para poder ver para poder comprender esas ideas que son lo verdaderamente y auténticamente real y el último punto es que no solamente tienen estas connotaciones sino también el ser el referente la guía de la acción de la conducta humana en sus dos ámbitos privado y público a nivel personal a nivel de nuestra ética es la idea de bien la que orienta precisamente nuestra alma hacia ese bien hacia lo que realmente es correcto el plano público que representa la política también es a su vez lo que hace que la persona pueda decidir de manera correcta y por lo tanto de manera justa por esto mismo la educación representada en la caverna el objetivo de la educación del filósofo le va a capacitar para poder encargarse del gobierno de la voz bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego i